Mira, lambebicho, rascabicho Tú eres tan cobarde, cabrón Que dice que se pirateó esa canción Que esa canción tú no le ibas a tirar Que sigue echándole la culpa al productor, cabrón No, que el productor pirateó la canción Mira, cabrón, no sea tan cobarde, cabrón Es un hombre, cabrón Roncando las canciones y que matar, cabrón Que tú vas a matar a quién, cabrón Tú eres cantante, cabrón Todavía tú hablas de matar en las canciones, cabrón ¿Qué es eso, cante sangano? Yo no mato, cabrón Yo no brego con pistola Lo mío a los puños, papi Contra quien sea Yo no te tengo miedo, cabrón Tú lo sabes, cabrón Tú le puedes venir con esa feca A todos los cantantes del género que te conocen Hace un tiempo atrás Cabrón, yo empecé contigo, cabrón Yo sé lo que tú das Y tú sabes lo que yo doy también, cabrón Yo no soy de estar hablando mierda Ni hacer tiradera Ni nada de eso Ni hacer estas cosas, en verdad Eso no es mi flow Pero papi, tú no respetas a nadie, cabrón Tú no respetas a nadie Tú eres guapo Vamos a irnos a darle puños, cabrón Y ya, donde tú quieras Cuando tú quieras, cabrón Cuando tú quieras Tú sabes que no hay miedo Vamos para el problema, cabrón A los puños Con quien sea Debe estar amenazando De pistola Cabrón, ¿qué es eso, cabrón? Cante charro Vámonos a los puños Cuando tú quieras Si quieres lo ponemos en un live Cabrón A los puños Contra Contra quien sea Cabrón Y te voy a mandar un rafagazo Con un maleanteo Voy a sacar un maleanteo En estos días Y te voy a mandar un rafagazo Y lo voy a sacar yo Si, yo lo voy a sacar Cabrón Di que te Di que te vamos a secuestrar Cabrón, mujer Cabrón Ven, secuéstrame, cabrón A que tú no vienes y me secuestras Baja para PR, cabrón Vente Y secuéstrame en PR Canto de sangano Guerriamos Contamos Cabrón, aquí se muere por dinero Mi vieja siempre me dijo Que después de Dios El respeto es primero Por eso no me dejo Con el que sea Formamos el chispero Te vamos a explotar los collares Que te hizo el santero Guerriamos Contamos Estamos activos Mi gente Voy a sacar un maleanteito Que tenía ahí guardado Que Que no era No era ni para sacarlo Ahora Lo voy a sacar en estos días Espérenlo Estamos activos Los amo con cojones Mis fanáticos Mis fanáticos Deja que salga el disco Bendecido Los amo con cojones Aquí no vamos a aguantarle Falta de respeto a nadie Se acabó ya el chiste Y ya Estamos activos Aquí todo el mundo es un hombre Todo el mundo tiene dos brazos Todo el mundo tiene un bicho Nadie tiene cuatro manos Nadie Nadie es Dios El único Dios El único Dios que hay Es Jesucristo El Papa Dios Que está allá arriba en el cielo El único Dios que hay Estamos activos No hay miedo Aquí no hay miedo A los puños Contra ti Y contra el que sea Siempre como siempre Ambe bicho 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 Ambe bicho